Aquí tenemos un prisma rectangular, es una figura geométrica en tres dimensiones formada dibujando un rectángulo como base, poniendo un vértice afuera y uniendo los vértices de rectángulo con este vértice exterior. Lo que queremos hacer en este vídeo es entender qué le sucede a este prisma rectangular cuando le hacemos un corte vertical. Déjame contarte a qué me refiero exactamente. Imagínate que este prisma rectangular está hecho de gelatina o de queso, alguna cosa suave que se pueda cortar pero que mantenga su consistencia ¿sale? Ok, y ahora imagínate que tomamos un gran cuchillo y cortamos por aquí, por aquí, este prisma rectangular o sea viene un gran cuchillo y empieza a bajar y corta justo por aquí. Déjame ver si puedo dibujar el cuchillo, a ver aquí voy a extender la... la... el filo del cuchillo hasta acá, luego por acá y ahora voy a dibujar líneas hacia arriba, algo así y lo que vamos a hacer es justo comenzar a bajar este cuchillo, déjame acabar de dibujarlo, algo de este estilo, vamos a comenzar a bajar este cuchillo verticalmente para cortar este queso ¿vale? Entonces conforme baja, 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 va a ir atravesando el queso y al final se va a caer una parte del queso y lo que nos interesa es qué figura queda en el queso. Es decir, cuál va a ser la figura que queda en el queso justo en este lado de acá ¿vale? Y eso va a ser una figura en dos dimensiones, justo porque el cuchillo es una figura de dos dimensiones, lo podemos pensar como un plano ¿vale? Entonces nos interesa saber cómo se ve la intersección de esta pirámide con el cuchillo. Bueno, te recomiendo que detengas el vídeo y lo pienses por tu cuenta unos momentos. Bueno, vamos a empezar a pensarlo ¿vale? Vamos a imaginar que este cuchillo sigue bajando y bajando y bajando y de este lado voy a poner otro queso, aquí ya lo tengo preparado, entonces el cuchillo sigue bajando, bajando y bajando y entonces ¿qué sucede? Bueno, pues al bajar va a salir el cuchillo en algún momento ¿verdad? De hecho va a salir justo en esta parte de acá, déjame indicarlo de este lado, aquí tenemos que es donde entra el cuchillo, baja, 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 baja y por acá, y por acá también, es justo donde sale. Entonces aquí tenemos el lugar donde sale el cuchillo, déjame dibujar el cuchillo completamente, a ver si me sale razonablemente bien, ahí tenemos este lado, luego tenemos que va para acá, esto baja quizás un poco más, luego tenemos que está por acá el cuchillo, algo así y finalmente queda algo así. Muy bien, ahí tenemos nuestro cuchillo que ya atravesó el queso, entra por aquí, sale por acá y en los lados, en los lados hace algo de este estilo, deja marcas así. Entonces ¿qué figura nos queda? Bueno, pues aquí tenemos los cuatro vértices y los lados déjame ponerlos con otro color, nos quedarían más o menos así, algo de este estilo. Si te das cuenta la figura que queda es un cuadrilátero y de hecho es un cuadrilátero especial, es un trapecio, es un trapecio, entonces si esta figura la pasamos a dos dimensiones, se vería más o menos así, tiene dos lados paralelos, este une con este de acá y este une con este de acá. Muy bien, entonces al realizar el corte de nuestro queso, nos queda este trapecio, este trapecio como la intersección del queso con el cuchillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!